El descuido Cuento de Martín Boubert Cuentan El rabí Elimelekel estaba cenando con sus discípulos. El criado le trajo un plato de sopa. El rabí lo volvió y la sopa se derramó sobre la mesa. El joven Mendel, que sería rabí de Rimanov, exclamó ¡Rabí, qué has hecho! Nos mandarán a todos a la cárcel. Los otros discípulos sonrieron y se hubieron reído abiertamente. Pero la presencia del maestro los contuvo. Este, sin embargo, no sonrió. Movió afirmativamente la cabeza y dijo a Mendel ¡No temas, hijo mío! Algún tiempo después, se supo que en aquel día un edicto dirigido contra los judíos de todo el país había sido presentado al emperador para que lo firmara. Repetidas veces el emperador había tomado la pluma, pero algo siempre lo interrumpía. Finalmente firmó. Extendió la mano hacia la arena de secar, pero tomó por error el tintero y lo volcó sobre el papel. Entonces lo rompió y prohibió que se le trajera de nuevo.